En la tarde de ayer se inauguraba en la sala de exposiciones del convento de Santo Domingo... ...la muestra pictórica de Concha de la Serna... ...que podrán visitar hasta el próximo día 27. Mi especialidad en realidad son los cielos... ...entonces yo recuerdo cielos que he visto... ...pero al mismo tiempo me los imagino... ...y entonces voy evolucionando y según los voy pintando... ...los voy como creando y rememorando... ...y me gusta cuando pinto oír música clásica, generalmente barroca... ...y eso me inspira como para meterme como en una profundidad... ...buscando la luz dentro del mismo cuadro... ...o sea yo nunca, en general sí sé el color que voy a pintar... ...o la luz que quiero buscar... ...pero voy haciéndolo como con muchas capas, muchas capas... ...y pinto directamente sobre la tela... ...o sea no mezclo los colores en ningún sitio... ...sino que los mezclo en la tela... ...entonces es un trabajo muy físico... ...porque hay que hacerlo muy rápido, con mucha fuerza... ...para que se diluya muy bien la pintura... ...y no pierda la transparencia ¿no? ¿Es la primera vez que expone en Ronda? Sí, que me encanta, bueno yo me quedaría a vivir en Ronda... ...la verdad es que me encanta escribir, me encanta la poesía... ...y encuentro que Ronda tiene algo especial, algo mágico. ¿En qué otras ciudades ha presentado su exposición? Ah bueno, en muchos sitios... ...he expuesto en Francia, he expuesto en Bélgica... ...en España, pues en muchos sitios también... ...porque llevo muchos años pintando... ...pero en muchas ciudades sí... ...generalmente mucho en Santander también... ...porque mi familia es de origen de Santander... ...mi abuela era Concha Espina... ...que era una escritora que también escribió... ...mucho sobre las minas de Río Tinto... ...que es un libro que se llama El metal de los muertos... ...que trata de todas las minas y eso... ...un poco también tiene ya unas descripciones... ...muy físicas de la subida a la mina, de la bajada... ...un poco como estos embudos ¿no? ...que van hacia la luz... ...que me recuerdan... ...porque a veces... ...me acuerdo mucho de ella la verdad. Ha comentado que suele pintar cielos... ...pero ¿qué otros paisajes o parajes pintas? Sí, paisajes del otro... ...también me encanta pintar paisajes... ...porque me encanta la naturaleza... ...o sea mi gran inspiración es la naturaleza... ...y normalmente me los invento... ...pinto de memoria... ...pero a veces hago fotografías o tal... ...para no perder un poquito la luz... ...o algo que se me pueda escapar... ...si hay algún detalle de casas o de eso... ...pues claro, no me lo puedo inventar. ¿Cuándo puedes disfrutar de esta exposición... ...qué día y qué horario tiene? Ah sí, bueno pues esta exposición... ...se va a desarrollar desde el 4 que es hoy... ...miércoles 4 de agosto... ...hasta el 28 de agosto que ya la desmonto... ...y los horarios son de 9 a 2 por la mañana... ...y por las tardes de 5 a 9... ...de la noche menos el domingo por la tarde... ...está cerrada. Música... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!